Grounds No sé qué podía hacer de mí Aunque ahora esté comprando mil Ya no me llena la fama ni el oro No puedo evitarlo por más que yo corro Sigue tu vida, yo sigo lo mía Escribo en mis notas lo que no diría Cada que salgo una me pido fotos Yo salgo sonriendo aunque me siento roto Mami, tú ya no estás aquí Quiero pensar que no es así Pero no puedo evitar que tu cuerpo Me haga derroto dolento Partido en algún aeropuerto Pensando quizás es un muerto Es que estoy demasiado solo 100.600 de polo Pensando en tu culo a los 6-30 Yo estoy destrozada y tú no te das cuenta Y no sé si yo puedo arreglarme No puedo evitar desvelarme Grounds No puedo evitar desvelarse No puedo evitar que tu cuerpo No puedo evitar de ti 罪 me hacer ver En el momento y luego No puedo evitar dos Sipes conmigo Lo que no puedo evitar Se espalde Gracias.